Vaya, vaya Ya se fue, se fue para mi hueca Que dolor tan grande pesa madre Al saber que su hija quedó tuerta Que dolor tan grande pesa madre Al saber que su hija quedó tuerta Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el algarrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el algarrobo Ay, que dolor tan grande pesa madre Que se fue el destino para todos Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue para el paraíso Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue para el paraíso Ay, que dolor tan grande, pesa madre, ese fue el destino que Dios quiso Que dolor tan grande, pesa madre, ese fue el destino que Dios quiso Y te pica y te pica Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el alas de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas y tenía la forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el alas de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas y tenía la forma de cangrejo La araña me va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevía, ayer asustó a María Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta, ayer también lo tomo con Lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta, pero ahora recuerdo a Lola Lo que me gusta y me gusta, tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta, pero ahora recuerdo a Lola Lo que me gusta y me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta a Lola Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta ¡Cállalo! ¡Viva! ¡Vámonos!